Epala mi pana yo soy El Zurdo y cada día estamos más cerca de ver la nueva indumentaria Adidas de la selección Vino Tinto por allí se filtró una fecha que muy posiblemente el 27 de este mes se esté haciendo oficial por lo pronto ya inició una campaña de intriga por parte de la Federación Venezolana en sus redes y aquí en Red Wine estamos esperando a llegar a los 20.000 suscriptores para poder sortear una camisa por acá por los suscriptores del canal muchachos así que ya lo saben vayan dejando su like, vayan suscribiéndose al canal, compartan el video para que lleguen más personas y puedan suscribirse, podamos llegar a los 20.000 y sorteemos, empecemos a sortear acá en el canal apenas salga la camisa estemos aquí al pie del cañón sorteando tanto acá en el canal de YouTube como en la cuenta de Instagram de arroba redwine.oficial muchachos así que ya lo saben, pero el día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre qué espero yo acerca de esta nueva indumentaria vamos a estar reaccionando a varios de estos tantos fanarts, filtraciones entre comillas que yo considero que nada de lo que ha salido en Twitter, nada de lo que ha salido por allí se acerca verdaderamente a la original pero vamos a estar hablando un poquito sobre eso y sobre por supuesto lo que yo espero de esta nueva indumentaria Adidas vamos a estar reaccionando empezando por este fanart realizado por el pana de Varas Studio que el carajo la verdad es que es un crack y a ver muchachos, a mí personalmente estos diseños, sobre todo la de visitante, creo que es la mejor el mejor diseño de visitante que he visto para la selección venezolana de fútbol a mí me parece este una belleza los patrones, los detalles que hay dentro de los detalles vino tinto me parecen increíbles y también, esto ya es meramente personal, yo soy muy de camisas minimalistas de camisas sencillas, sin patrones tan locos con un par de detalles que contrasten bien, me parece que la camisa ya tiene de sobra y a mí personalmente esta camisa de visitante me parece hermosa personalmente esa combinación de blanco con vino tinto, con detalles oscuros me parecen muy bonitos, aunque dudo mucho que se vaya a asemejar la oficial a esto no sé por qué, me parece que son patrones bastante llamativos, bastante creativos y yo considero que adidas con la selección vino tinto se va a portar bastante minimalista tengo esa sensación, en cuanto a la de local, personalmente me gusta, yo no soy muy y esto lo tengo que decir, no soy muy de utilizar el escudo en el centro sobre todo cuando pones en el centro el escudo, la marca y de paso pones el número me parece que estás sobrecargando demasiado el centro de la camiseta o pones nada más el escudo, o pones nada más la marca, o pones nada más el número de la camiseta pero todo eso en el centro a mí personalmente me hace muchísimo ruido es lo que me pasa un poquito con la camisa actual del Inter Miami que de paso de que tiene el escudo, tiene la marca adidas y de paso tiene el patrocinante me parece que se ve horrible esa camiseta pero si es verdad que hay algunas camisetas con el escudo en el centro que lo hacen bien y de hecho yo considero que se puede asemejar mucho a las que ya usábamos en la época de Richard Páez con la marca atlética, que eran camisas muy minimalistas con el logo en el centro que a mí personalmente no me disgustaba nada en cómo se veía y yo si fuera la Federación Venezolana de Fútbol, y esto lo tengo que decir jugaría bastante con el tema de la nostalgia en esas épocas de la selección vino tinto de Richard Páez mira personalmente esta, que sí, que son muy sencillas, que son demasiado simples estoy de acuerdo, pero me parece que no se veían del todo mal con el logo en el centro también adidas nos ha regalado, y aquí lo voy a mostrar, algunas camisetas por ejemplo el trato que le han hecho a México, a mí en general me ha gustado muchísimo con camisas muy creativas, camisas que se salen de la normativa y por ejemplo esta que presentaron hace unos años ya, con el escudo en el medio donde el escudo literalmente forma parte de los patrones de la camiseta y se adhiere a la perfección con el estilo de la camiseta a mí personalmente me gusta muchísimo, en general lo que hace adidas con la selección mexicana a mí personalmente, inclusive las más sencillas, me parece que son muy pero muy bonitas de paso le ponen patrones relacionados a su cultura la verdad es que, y lo tengo que decir, adidas cuando se sale de la norma se sale de los patrones sencillos que le ponen a todos los equipos la verdad es que hacen cosas normalmente que a mí me gustan muchísimo ahora bien, también adidas, cuando no le quiere echar bolas a la vida te presenta cosas como por ejemplo la última camiseta que le presentó a la selección de Costa Rica, que es literalmente una camisa ovejita con cuello que puedes adquirir en cualquier mercado chino de tu preferencia entonces en ese sentido estoy dubitativo porque no creo que nos vayan a dar el mismo trato que le dan por ejemplo a la selección mexicana con esos diseños tan particulares, tan originales pero tampoco creo que nos vayan a dar este bodrio que le dieron por ejemplo a la selección de Costa Rica quiero pensar, a mí personalmente me gustan estas que está presentando Varas Studio aunque hay que decirlo, no son mis favoritas también han rodado otras por allí, por aquí creo que lo podemos ver aquí, ha rodado esta que para muchos están de acuerdo en que esta puede ser la más cercana a la realidad a mí personalmente y mira que para cagarla combinando vino tinto y dorado que es una combinación tan hermosa que ya muchas selecciones les gustaría tener una combinación de colores tan bonita mira que para tener esa combinación y cagarla tienes que echarle bolas pero a mí esto me parece horrible muchachos a mí me parece que ese contraste con blanco no puede existir y no debería existir en ningún caso para mí el contraste de la camiseta que lógicamente va a ser vino tinto con dorado para mí el contraste tiene que ser con un color oscuro con un color más oscuro que el vino tinto muy similar por ejemplo muy similar por ejemplo a la camiseta que le presentaron esta temporada al Real Madrid donde está el blanco como color principal está el dorado como color secundario con esos detalles pero también la conjuntan con un azul muy oscuro un gris muy oscuro que contrasta a la perfección con toda la camiseta evidentemente con la vino tinto no sería del todo igual porque aquí están usando el color blanco como color base por lo que contrasta mucho más ese color oscuro pero a mí personalmente me encanta ese contraste del dorado con un color más oscuro en los detalles por acá el panel utrópico por ejemplo dio algunas de sus perspectivas de cómo podría ser y sinceramente a mí me parece que están bien bueno está con estos patrones me parece medio regular pero a mí en general me parece que están bien con las típicas líneas en los hombros y algún patrón que a lo mejor puede variar a mí sí me gustaría que es un patrón un poquito más pronunciado que esta por ejemplo pero lo que sí tiene esta son esos detalles oscuros tanto por acá por los costados de la camiseta como en el cuello que yo creo que le van a dar un look muy pero muy pero muy elegante también parecido ¿sabes a qué me recuerda? que me recuerda inclusive a este tipo de camisetas atlética donde eran muy pronunciados los detalles azules azul marino, los detalles oscuros que la verdad a mí no me disgustaría que se retome este tipo de camiseta por lo menos este concepto claro que sí, un poco más moderno un poco más estilizado a lo mejor un poquito más un poquito más minimalista si lo quieres ver así pero sí que retomen esos detalles oscuros azul marino en la camiseta por los costados a mí personalmente me gustaría más allá de por supuesto los detalles dorados y también te digo a mí no me gustaría que presenten una camiseta una camiseta de visitante que parezca una pijama ¿no? una de esas que nos entregaban antes que literalmente eran sumamente simples que no tenían prácticamente ningún tipo de patrón o ningún tipo de estilo más allá de las líneas típicas de Adidas a mí me gustaría que se esforzaran un poquito más sobre todo en el diseño blanco que a mí personalmente no son ustedes a mí el diseño blanco de las camisetas vinotinto siempre me ha encantado en resumen hay que ver si verdaderamente Adidas le va a dar un trato digno a la selección vinotinto o va a tirar una camiseta por salir del paso a mí personalmente es una marca que me gusta bastante cuando se sale de la línea de lo establecido muchos por allí que dicen que la han visto dicen que está muy bonita que es una de las mejores camisetas de la selección vinotinto yo elijo creer mano tengo fe ahora sí más que nunca pero en resumidas cuentas me gustaría que con esa camiseta vinotinto con los detalles dorados que sabemos o intuimos que va a ser así mantenga ciertos detalles oscuros azul marino, gris, negro por allí para darle mucho más contraste no me gustaría que utilicen detalles blancos como tal a mí me gustaría un poquito más por ejemplo que sea más como esta camiseta del que utilizamos en la época dorada de la selección vinotinto con unos detalles que sí que tenían las típicas barras Adidas en blanco pero también tenían esos detalles en la parte de atrás y esos detalles en el cuello gris que la verdad me parece que hacían un contraste bastante pero bastante bonito a mí personalmente si me lo preguntas yo no metería blanco en la camiseta de local mi pana déjame saber acá abajo en los comentarios qué esperas tú de esta camiseta Adidas qué te gustaría ver a qué camiseta te gustaría que se pareciera de la que ha sacado Adidas en su nueva colección me gustaría decirte que yo creo que va a ser como las nuevas que ha sacado para la MLS por ejemplo que son una locura pero tampoco creo que se vayan a comer tanto el coco para sacar estas nuevas camisetas de la selección vinotinto creo que van a tirar bastante a lo seguro bastante a lo que saben que puede funcionar además con esa combinación de vinotinto con dorado que es increíble pero bueno mi pana estaremos por aquí probablemente hagamos directo ese mismo día que salga la camiseta de la selección vinotinto para hablar un poquito y opinar sobre ella sin nada más que decir esto ha sido todo por el video del día de hoy mi pana un video hecho por el zurdo para Red Wine no olvides suscribirte al canal dejar tu like al llegar a los 20.000 suscriptores vamos a estar sorteando por acá para todos los miembros de esta comunidad llamada Red Wine una camiseta original marca Adidas de la selección vinotinto es lo primero que quiero hacer apenas lleguemos a los 20.000 suscriptores y para eso necesito de su ayuda muchachos sin nada más que decir esto ha sido todo por el video del día de hoy un video hecho por el zurdo para Red Wine un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete!